hola buenos días buen domingo para todos hoy tenemos un cuento de los hermanos green que se llama el doctor sabe lo todo él hace una vez un pobre campesino que lo llamaban cangrejo se fue a la ciudad guiando un carro tirado por dos huelles a venderle a un doctor una carretada de leña por dos ducados mientras le estaban pagando sus dineros el doctor se encontraba precisamente comiendo cuando el campesino vio lo bien que comía y bebía dentro envidia y pensó que también él quisiera ser doctor así que se quedó unos momentos sin saber qué hacer y al fin le preguntó si él podría también ser doctor ya lo creo respondió el doctor eso se logra fácilmente y qué debo hacer preguntó el campesino en primer lugar te compras un abecedario en segundo lugar vendes tu carreta y los bueyes y con lo que saques te compras trajes y todo lo que es propio del menester doctoral y en tercer lugar mandas a hacer un rótulo donde se lea soy el doctor sabe lo todo y lo clavas bien alto sobre la puerta de tu casa el campesino siguió las instrucciones al pie de la letra y aquí que cuando ya había doctorado un poco pero no mucho robaron a un gran señor una cierta cantidad de dinero entonces alguien le habló del doctor sabe lo todo que vivía en tal pueblo y que tendría que saber también dónde estaba el dinero así que este señor mandó enganchar el coche y se fue el pueblo se presentó en su casa y le preguntó usted es el doctor sabe lo todo pues sí lo soy entonces tendría que venir conmigo para recuperar un dinero robado o si como no pero grete mi mujer tendría que venir conmigo el señor se mostró conforme invitó a la pareja a subir al coche y partieron todos cuando llegaron al palacete señorial la mesa ya estaba puesta y el señor le rogó que comiese antes que nada encantado dijo sí sí pero quiero que mi mujer esté conmigo la grete y se sentó con ella en la mesa cuando entró el primer criado llevando una fuente llena de suculentos manjares el campesino dio un rodazo a su mujer y le dijo grete este es el primero y sólo quiso dar a entender que este era quien había servido el primer plato pero el criado creyó que había querido decir este es el primer ladrón y como realmente lo era le entró miedo y cuando salió dijo a sus camaradas el doctor lo sabe todo vamos a salir mal parados ha dicho que yo soy el primero el segundo no quería entrar pero no tuvo otro remedio y cuando lo hizo llevando su fuente el campesino dando otro codazo a su mujer dijo grete este es el segundo el segundo criado también se asustó y salió precipitadamente al tercero no le fue mejor pues el campesino dijo de nuevo grete este es el tercero el cuarto sirvió una fuente tapada y entonces el señor le pidió que mostrase sus artes adivinando lo que contenía en la fuente había cangrejos el campesino contempló la fuente y no sabiendo qué responder exclamó para sí hay de ti pobre cangrejo porque le decían cangrejo al oírlo exclamó el señor ahí lo tenéis lo sabe y también sabrá quién tiene mi dinero al criado le entró un pánico total y guiñó un ojo al doctor dándole a entender que saliera un momento cuando lo hizo los cuatro confesaron haber robado el dinero asegurándole estar dispuestos a restituirlo y a darle además una cuantiosa suma si se comprometía a no descubrirlos pues les iba en ello la cabeza le mostraron también dónde habían escondido el dinero el doctor se dejó convencer volvió a entrar se sentó en la mesa y dijo señor ahora miraré mi libro a ver dónde está escondido su dinero al momento el quinto criado se escondió en la chimenea para ver si el doctor sabía aún más cosas pero éste abrió su cartilla y empezó a ojearla de arriba abajo buscando algo y como tardaban en encontrarlo se dijo para sí hay sé que estás ahí dentro y tendrás que salir el de la chimenea creyó que lo decía por él y salió aterrorizado de su escondite diciendo este hombre lo sabe todo a continuación el doctor sabe lo todo mostró al señor dónde se encontraba el dinero pero sin decirle quién se lo había robado recibió una buena remuneración por ambas partes y se hizo un hombre famoso este es el cuento de los hermanos green muy lindo espero que les haya gustado que tengan un buen domingo y nos vemos mañana con otro cuento